Desde los máximos históricos que alcanzó en 2019 en la zona de los 39 euros, la corrección en los títulos de ACS está siendo dramática. Está siendo sin apenas descansos de ningún tipo y desde los máximos de febrero cae en torno a un 60%, frente al 40% de caída de nuestro selectivo. En algún momento asistiremos a importantes rebotes porque nada cae sin su correspondiente rebote, aunque solo sea para continuar cayendo, pero lo cierto es que se puede decir que todo apunta a que el título termine volviendo al origen del movimiento. Esto es la zona de los mínimos de 2012 en el entorno de los 7,60-7,70 euros. Como zona de resistencia más importante en este momento tenemos el último de los huecos bajistas semanales, a día de hoy bastante alejado, la zona de los 16,60 euros. Gracias por ver el video.